Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos youtube hoy quiero enseñaros un nuevo vídeo sobre la protección hepática de los canarios este va a ser un buen canario, me parece que es hembra tiene la cabeza más pequeña, por eso se le ve, a ver, lo ve, mira como se le nota bien las alas, el corte, ese va a ser bueno, ese es un buen canario bueno, la protección hepática que utilizo yo para los rojos a la blanca, ya os dije que me los tuve que traer aquí unos pocos, porque se me murieron tres por la protección hepática, porque primero del pinte que tenemos ahí, que se ve, a ver si le enfoco bien no, no se ve bien, los granitos que tiene, a ver, espérate, lo voy a sacar veis, ya como así, como hice como hice yo el bizcocho para ponerlo rojo, que mirad como le van cambiando la pluma poco a poco lo ves, le van cambiando la pluma poco a poco, lo ves, pasa desde ese color hasta rojo completo como este, lo ves ese cuando usted ya roja a otro sitio que ya os mostraré yo cuando ya termine, donde me los llevo para que se pongan todavía más rojos poco a poco lo enseñaré y primero, que utilizo yo para la protección hepática utilizo estos productos de canariz 2, eh utilizo estos dos, eh para la protección hepática antes utilizaba otro, pero ya os diré por qué no, eh yo nunca hablo malamente de un producto pero hay uno que es malo, no malo para la protección hepática si no, malísimo primero, siempre que compré una protección hepática esto está nuevo, está sin empezar pero diréis, no, tú no lo utiliza esto es, no, mire, yo lo utilizo de verdad, que viene aquí el precio de lo que me costó que es un producto que es caro lo ves lo utilizaré este que ya me queda poco pero ya os voy a enseñar como yo lo utilizo, eh primero, muy importante lees, eh ingredientes lo ves extracto de arcachofa extracto de 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 rábano negro de cardomariano esto es lo mejor ¿por qué es lo mejor? porque no da dores mirad este de aquí este es antihepático este es Green Big que en teoría en teoría son productos que son ecológicos para los canarios, ¿no? pues yo os diré que esto no vale para nada esto me ha costado unos 90 euros, eh que no y no vale para nada os lo digo de verdad vaya para los robos a los otros no lo sé pero lee bien aquí la composición que tiene a ver quiero a ver si lo coge bien con él ahí, ahí se ve bien levadura seca y esto es importante almidón de maíz lee bien almidón de maíz almidón de maíz y el maíz que odiella la del maíz la luteína estos producedores sí o sí estos producedores sí o sí así que puede ser todos los sanos que ustedes queráis pero lo que vamos a hacer todo esto darle un toque amarillo que lo vamos a tener que tirar todos los canarios que tengo aquí y tampoco es plan que me ha costado 90 euros no se los doy a esto lo probaré con los timbrados y con los otros y con los de postura para el año que viene cumple en el 2018 para el año que viene lo utilizaré pero esto no vale para absolutamente nada es muy importante que leéis las instrucciones las instrucciones no, las instrucciones en la composición almidón de maíz esto no vale para esto yo utilizo los productos de canariz 2 son para mí los mejores que hay de verdad habrá tropecientos miles en mercado este en el agua y este en la pasta de cría que es lo mismo pero dos cucharadas sopera me parece que era si no recuerdo mal dos por cada kilo de pasta y además los dos dores lo mejor que hay para mí estos dos productos los dos los dos los dos los utilizo desde entonces cero muerte bueno os voy a utilizar como lo utilizo yo los bebederos de medio litro de agua medio litro de agua este no que está sin empezar cojo el que está empezado que es que no es lo cojo yo lo abro a ver voy a coger la aguja de embuchar cojo la aguja de embuchar que acabo haciendo me viene muy bien ahí la aguja de embuchar unos seis milímetros vamos a pasar un poquito vamos a sangrarlo sangrarlo siempre quitándole el aire seis milímetros mirad con lo que tiene entonces si se verá seis milímetros tres aquí y otros tres aquí mirad medio litro el día que le echemos la protección hepática no ponerle bañera porque yo normalmente los baño no ponerle bañera porque lo que interesa es que se beban estos esto es una verme durante tres días y los protegemos el hígado porque es muy importante para la asimilación si no no se van a morir los canarios y aquí lo estamos cuidando cero muerte mira que le estoy el colorante cero muerte desde lo que utilizo eficaz cien por cien y si tenéis alguna duda ponerlo por aquí y ya os pondré yo también protección hepática natura más adelante pues entonces hasta otra amigo de los canarios hasta otra amigo de los timbrados hasta otra amigo de los youtube ahí ya están bebiendo hasta luego hasta luego